Me regresa el expediente, porque ahí está la verdad de todo, y pida una disculpa. Yo necesito limpiar mi imagen, porque ella está diciendo algo que no soy. Ya lo demás, si la ley dice, ¿sabes qué? Esto no puede parar aquí, que la ley tenga que hacer lo que haga. Pero tú también lo has difamado, ¿no? O sea, al señalarla, al tacharla de una mujer que habla de escándalos, que sabemos cómo es. Entonces también sería el perdón de que tú también le pidas una disculpa, porque no solamente... ¿La he difamado en qué momento, amigo? No, tú sí has hablado, yo tenía entrevista. ¿Qué habla, madre? Bueno, ¿cómo la has tachado? O sea, creo que también... Yo dije que era una persona incorrecta, ¿eso es difamado? Pero no lo dijiste en ese mundo. A ver, recuérame que lo dije... No, 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 no traigo tu material, pero lo tengo. Mira, Gabo, Gabo, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Yo estudié en el Cefat, ¿puedes seguir a preguntar ahí en la escuela? Sí, pero... La gente que está ahí es porque tiene disciplina. Yo soy una persona disciplinada. Si no es así, a la primera me hubieran corrido, amigo. No me quieras meter en la cabeza cosas que no es cierto. No, no, no. A lo que voy es que si tú le has pido una disculpa, tú también deberías hacer una disculpa. Señora, si en algún momento le ofrecí, la ofendí, demuestre, demuestre y le pide una disculpa. Claro, pero yo no le he ofendido, amigo. O sea, yo no voy a decir algo o no voy a pedir una disculpa de algo que no he hecho. La señora está queriendo impedir un robo que tiene que ser pagado. Y se están desviando mucho, ¿eh? Bueno, y la verdad voy a decir algo por el lado del escándalo porque yo soy la reina de eso. Pues la verdad es que si ha salido a zapatear el escándalo, babito, mira que yo te quiero, bebenío. Pero la señora ha salido a despotricar que está tirando patadas de ahogado. Está diciendo hasta lo que se le ocurre dormida. Entonces, también ten cuidado, mi amor, bebé, cosita, bebé, te voy a invitar a cenar. Para que entiendas que no puedes defender lo indefensible. Si ha salido para la calle a hablar muchas cosas incoherentes y todas sin pruebas, güey. La verdad es nada. ¿Qué le dijiste a Sandra? ¿Qué le dijiste a Sandra?